La verdad no la tiene nadie y no la voy a comprar Pero de este Dios no quedó ni la sonda ¿Cómo describir lo que es obvio y ciego en todo? Rodeado de mil que son como flores Creo que nada, nada mejor que buscar una sonrisa en ti Creo que el milagro llegó, oh no, aquí Él se fue ratas pero dudosamente Se acordó de ti actuando muy valiente Que el consuelo nos queda si es lo que dura esta canción Se perdió el más valioso tesoro del hombre Por eso creo que nada, nada mejor Que mujer una sonrisa en ti Creo que el milagro llegó, oh no, aquí Que mujer una sonrisa en ti Creo que el milagro llegó, oh no, aquí La tragedia se convierte en política y noticia Medio, medio cree que tan solo para el garrón Hace mal tomar, hace mal fumar y hace mal la vida Hace mal robar, hace mal cagar, hace mal Argentina Creo que el milagro llegó, oh no, aquí Creo que el milagro llegó, oh no, aquí Creo que el milagro llegó, oh no, aquí Ortiz vapot por la persona, aquí October 2, 2001 Gracias por ver el video.